Emma Coronel habló de su situación actual a unas horas de que conozca la sentencia que su esposo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, enfrentaría en la corte de Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué es el Chapó? Violaciones de las que es acusado, que incluye el lavado de dinero, posesión de armas de fuego y tráfico de cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. Debido a que el Chapó podría recibir una sentencia de cadena perpetua, el programa Al Rojo Vivo se dio a la tarea de entrevistar a Emma Coronel, quien el día de ayer llegó tarde a la corte debido a que tuvo problemas de salud el fin de semana. Según la abogada de la exreina de belleza, la esposa del Capó tuvo un fuerte dolor en el cuello, por lo que pasó el sábado y domingo descansando a solas en su habitación. Aunque no quiso revelar si sus gemelas la acompañarían en estos días difíciles, Emma Coronel señaló para la periodista de Al Rojo Vivo que está tranquila. Durante la entrevista que concedió a Telemundo en diciembre pasado, Emma Coronel aseguró que solo tenía pensamientos positivos, pues no quería pensar en que el Chapó podría ser sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, al ser cuestionada sobre sus impresiones actuales, se limitó a responder, en verdad, no tengo comentarios. Con información del comercio, Al Rojo Vivo y Info 7 Foto, Frontera, Noti América y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.